Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias a doña Consuelo Madrigal por haber comparecido ante esta comisión. Desde el grupo queremos manifestar nuestro agradecimiento y nuestro respeto a la institución de la Fiscalía. Gracias a doña Consuelo. 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 Gracias. Gracias a doña Consuelo. 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 Que en este caso, es imprescindible. Y realmente están quedando los asuntos en agua de borrajas por ser la legislación preconstitucional y no estar adaptada a la legislación actual. En cuanto a los medios, es cierto que Cataluña, País Vasco, Navarra y Cantabria no tienen Fortuny, Canarias tampoco, que creo que se le ha olvidado y en la que está el sistema Atlante, negociado o gestionado por una UTE de empresas privadas, aparte del Gobierno de Canarias. Pero nos parece muy preocupante que no se haya insistido en que estos medios y estos sistemas tienen mala convivencia con el sistema Lexnet que se nos ha impuesto a 1 de enero de este año y el famoso papel cero convive muy mal con equipos y sistemas tan obsoletos. Esto en cuanto a la estructura, en cuanto al contenido y la actuación de la Fiscalía, querríamos que se plantee o escuche nuestras propuestas o reflexionar conjuntamente sobre algunas cosas que echamos de menos de la Fiscalía y, al final, con algunas que, con perdón de la expresión, echamos de más. Las que echamos de menos en esos años a los que se refiere la memoria, en 2014, en los años anteriores, en los que una tremenda crisis azotó nuestro país y se cebó en las personas que no eran culpables de la misma, sobre todo en los más desvalidos, hemos echado de menos a la Fiscalía en los procesos de desahucios que afectaban a personas menores y desvalidas. Hemos visto incluso a una joven morir en una furgoneta. Ya estaba enferma, pero había sido desahuciada dos veces. En todos los programas que se han intentado llevar los problemas de desahucios en los juzgados a los servicios sociales, obtener informes, segunda habitación, garantía de techo, creo que todos los programas serios pasaban necesariamente por la Fiscalía y quizá esa fue una oportunidad perdida que estemos pendientes de recuperar. Se ha echado algo de menos también en la siniestralidad laboral. Se ha echado de menos en la oposición más firme a las tasas, junto con otros operadores jurídicos y a la XMED, en relación con derechos fundamentales. No tanto con una actuación política, pero sí con relación, las primeras, con la tutela judicial efectiva y, lo segundo, con la protección de datos. Hemos echado de menos a la Fiscalía en el rechazo a la reducción de la jurisdicción universal, que llegó a dar al traste con algunas importantes investigaciones que se estaban llevando en este país, por cibulgados centrales e instrucción, sobre todo. También echamos de menos la crítica a la legislación antiterrorista, que, según la memoria de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, contiene tipos excesivamente amplios que habrá que corregir en su aplicación judicial. Y también en la crítica al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su reforma de 2015. Creemos que se ha hecho poco hincapié en que, ante la insuficiencia de medios, que eso sí lo han dicho para revisar más de 700.000 causas, había que haber pedido seriamente suspensión, prórroga, diálogo al Gobierno que ha impuesto esta reforma, que sin duda va a dar lugar a muchos sobreseguimiento anticipado o a escritos de acusación sin base suficiente, y, por lo tanto, a impunidad o a injustas penas de banquillo, una de las dos cosas. En cuanto a los delitos de odio, es verdad, y compartimos el reconocimiento al gran trabajo que hacen personas como Miguel Ángel Aguilar en Barcelona, pero hace falta más, sobre todo, quizá, en cuanto a los colectivos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, sobre todo los menores de edad y al colectivo migrante. En violencia sobre la mujer, yo no puedo dejar de hacer referencia y homenaje desde aquí a Soledad Cazorla Prieto, que falleció el 4 de mayo de 2015. Es una persona reconocida por las víctimas, por su escucha, por su dedicación. La verdad es que, tristemente, contrasta a veces con otras fiscalías donde falla la función de escucha. Sabemos que están muy colapsados de trabajo, pero hay fiscalías en las que se busca la conformidad a toda costa. Hemos visto los resultados de conformidad y esto deja por el camino muchas víctimas. Creemos que la violencia sobre la mujer debe incluir ya todas las violencias machistas que prevé el Convenio de Estambul, que España ha firmado. En cuanto a la materia de extranjería, también nos parece que se ha actuado, a veces, de manera poco firme frente a las manifestaciones más violentas contra los migrantes, incluidos sucesos como los del Tarajal y que, en trata de seres humanos, hay que tener claro, como dicen los expertos, que no se puede priorizar la colaboración con la investigación, sino siempre el periodo de reflexión y restablecimiento de estas mujeres devastadas. Y, por último, voy a terminar con las ocasiones en las que hemos echado de más valga la expresión a la Fiscalía. Después del 14 de noviembre de 2012, en que ocurrió la última huelga general de este país, en esa situación de tremenda crisis que hemos descrito antes, creemos que la Fiscalía ha tenido un papel no equidistante en la represión de protestas pacíficas, incluso en la imputación de violencia a representantes de movimientos sociales, incluso en alguna ocasión de partidos políticos. Tenemos ejemplos en Logroño, en la Secretaría de Acción Sindical de CNT, con las acusaciones de peticiones de penas desmesuradas, también fiscales que en escrito de calificación reproducen acríticamente los atestados policiales. Tenemos ejemplos en Galicia, en Granada, en Canarias, en una actuación contra Greenpeace. En los ocho derbús de Madrid, en los que se piden ocho años de prisión, se ofrece uno de conformidad y al final son absueltos porque son personas que quieren luchar por sus derechos fundamentales. Son antecedentes del caso más actual de los titiriteros, en los que es necesario para que el juez meta en prisión que el fiscal lo pida. En este país se mete demasiada en prisión para la escasa delincuencia que hay. Hay un excesivo recurso a la pena de prisión y poco a las alternativas. Y esto nos tememos que no le hace bien a las versiones policiales estas medallas, que a veces son un reconocimiento, pero a veces están incluso pensionadas y de verdad que creemos que ponen en riesgo la equidistancia entre la ciudadanía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sabemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Prevención de la Tortura han dicho a España que no se investiga lo suficiente. El Tribunal Europeo nos ha condenado seis veces. Esto no es solo garantía para la ciudadanía, también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen estrictamente con la legalidad y con la dignidad y los derechos fundamentales inherentes a la persona, que son la inmensa mayoría. Por eso creemos que hace falta también más compromiso con esta lucha contra los casos de tortura, que tampoco ha habido una excesiva protesta. Y termino ya con los indultos que se han dado en estos casos, incluso dobles, como sucedió en la Audiencia Provincial de Barcelona, contra su criterio en caso de los morsos condenados por torturas. Queremos un ministerio fiscal más independiente, más transparente y mejor dotado, pero para que sea más funcional a los derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosem.